Si quieren vamos a la parte arbitral, que creo que termina por ser decisiva, es un gol al minuto 94, fíjate queda ya muy diluido el esfuerzo que hace por ejemplo Alaniz, que había sacado un par de jugadas de gol en la primera mitad, Alaniz mete una chilena ahí para mantener viva la jugada, luego llega el centro de Bello para el remate con la cabeza de vidrio, pero a ver Felipe, sácanos de dudas, que fue lo que marcó el cuerpo arbitral, Eduardo Galván fue el responsable el día de hoy, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ciro, Rafa y a todos los compañeros que están ahí en la mesa? Fíjate que es una jugada muy interesante, la vamos a analizar paso por paso, pero no nada más esas son las jugadas de Eduardo Galván que quiero analizar, creo que ahí hay un penal que comenté yo en redes sociales, Jared, que Jared ya también lo comentó y Mario también se lo comenté, pero vamos a verlas, vamos a ver las jugadas y luego explicamos por qué hay fuera de juego en la jugada, ¿sí? Primero esta, esto es penal, miren, Biconis cuando ya se ve que se le va la pelota, dice, espérate, ¿a dónde vas? Y le mete una zancadilla con la mano, ¿sí? Le detiene con la mano y eso es penal, digo ya después Biconis lo conocemos que hace eso, luego aquí se equivoca el árbitro asistente, porque por mucho no hay fuera de juego, se equivoca y levanta la bandera y anula, entonces el VAR tiene que intervenir, tiene que intervenir y decir, ¿saben qué? Pues no, no, no hay fuera de juego y la dan, dan por bueno el, 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 el gol, aquí Eduardo Galván ya lo está diciendo. Ahora vamos a ver la jugada que decide prácticamente el partido, porque del lado donde remata, Vidrio me parece que es. Ahí no hay fuera de juego, ahí no hay fuera de juego, por ningún motivo hay un jugador en posición de fuera de juego que no interfiere, pero vean al jugador de zapatos rojos, él es el que sale de posición y aquí es donde él participa y donde toca la pelota, ahí es, ahí es el fuera de juego, ¿sí? El jugador de zapatos rojos está en posición de fuera de juego, sale de posición de fuera de juego. ¿No lo puedo volver a repetir? No lo he entendido de zapatos rojos, compañero. Pongámoselas de nuevo. A ver, escucha. Es que también zapato rojo, es que también zapato rojo tiene. Si regresamos un poquito la toma lateral. Zapato rojo también tiene el de Pumas, ¿eh? Sí, sí, pero el que la toque es el del zapato rojo, es el Mazatlán. Híjole, pues es que hay dos zapatos rojos que. Sí, pero estoy explicando que el que la toque es el jugador de Mazatlán, por eso es. Aquí está, mire, aquí hay un jugador de fuera, hay dos o cuatro jugadores en posición de fuera de juego de Mazatlán, ¿ok? El que está atrasito del jugador de Pumas. Del último jugador de Pumas. Ahí está, ahí está un jugador de Pumas con zapatos rojos que va a la jugada. Uno de los dos que está saliendo, ¿sí? En ese toque, en ese toque, ahí participa, le pega el balón, lo puntea y ahí se sanciona el fuera de juego. Ese es el que yo veo. No veo otro, no veo otro. No, 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 es que sí, sí, es. Ese tampoco lo veo yo. Ese, ¿no? Pero es que entre, entre la, ¿quién toca el balón? Este que está aquí. Ahí no ves exactamente quién lo tiene, ahí lo tiene. Sí, ahí, pero ahí todavía no lo ha tocado. No, ahí no, pero aquí surge el pase, aquí estamos viendo el pase. Sí, es correcto, sí, es así, te lo entiendo. Cuando este la toca, este está en posición de fuera de juego. Es correcto, sí. Aquí este participa, punteando la pelota. Pero es que no se ve claro. Sí se ve, sí se ve. Ya lo pusimos en... Vuelve a poner. Déjala seguir. En lupa, la pusimos en todo. Ahora, vamos a dejarla seguir. La lupa era otra, era otra sección. Arbitral. Era otra sección que no, no era muy buena. Pero... Qué mala onda. Vean, aquí es donde él participa. Vamos a ver. Espérate. Vamos a dejarla seguir. Corre, videotape. Ahí está. Ahí la toca. Sí. ¿Vieron que la tocó? Ahí participa. Entonces, cuando sale de fuera de juego y puntea el balón, ahí se debe desañular posición de fuera de juego. Por eso se señala. O sea, la otra, donde está vidrio rematando y que hay un jugador en fuera de juego, eso no es sancionable. Pero esta sí. Esta sí. ¿Te convenció, Mario? No, no. Yo quedé igual. No, a mí me queda claro. Igual. No, no, no. La verdad que bueno, a mí no. A ti, Jare. Es que no se alcanza a ver bien ahí. Me alcanza a ver bien el zapato rojo. Me distrajo. Digo, sí entiendo todo lo que dice, ¿no? Que el jugador de Mazatlán la toca y uno de los que viene, que está adelantado, si la llega a tocar, está en un salto. Fuera de lugar. Así es. Simplemente que en esa toma no se ve bien quien la toque. Sí la toca. Ya hicimos el hacer. Y sí, sí lo juega, ¿eh? Sí lo juega. Pero bueno. Por eso el balón, Jare, por eso el balón sale hacia afuera, hacia el jugador que vuelve a enviar el centro. Porque el jugador de Mazatlán la puntea hacia allá y es por eso que señalan el fuera de juego. Es complicada la jugada porque no es fácil verla de inicio. Porque hay muchos jugadores, hay mucho movimiento. Pero me parece que el VAR acertadamente le llama y le dice, oye, ¿sabes qué? Este jugador participa punteando el balón. Muy bien, pues Mazatlán estuvo cerca al final porque al 88 hay una jugada de Sansores muy clara que desperdicia. Poco después hay un cabezazo de Fabián, que es muy claro en un error de Freire. Ese tipo de errores te pueden costar muy caros. Y luego hay esta jugada que por nada termina subiendo el marcador. Y estaríamos hablando no de una victoria de Pumas, no de tres puntos, sino de un empate. ¡Suscríbete al canal!